qué tal amigos cómo estamos futboleros un gusto volver a saludarlos hoy les traigo la información de rubilio castillo que ha sido traspasado al paz janina de grecia bueno pero imagino que para muchos de ustedes igual que para mí el paz janina es un equipo desconocido pues bueno te traigo una pequeña información el paz janina es un equipo de la ciudad de leonina juega en la superliga de grecia está en la primera edición es un equipo de media tabla tiene ciertos jugadores internacionales y rubilio castillo llegaría a reforzar la delantera ya que quedó un poco debilitada con la salida de un delantero argentino que tenía este equipo según tengo entendido salió hacia el santiago morning de chile y para cubrir ese espacio llegaría rubilio castillo esperamos le vaya muy bien al delantero catracho que tenga mucha suerte y que logre trascender que logre pasar de ésta que sea un trampolín que logre pasar de paz janina a un equipo o al olimpiaco un equipo así o más grande en grecia oa otra liga de mayor relevancia así que rubilio suerte y marcar muchos goles en europa para que estén mundial de 2022 en catar saludos futboleros suscríbanse de me gusta déjame tu comentario si crees que rubilio le va a ir bien o si crees que hago seis meses viene de regreso así que deja nuestro comentario saludos futboleros